Él te abraza, te abraza en esta noche El Espíritu Santo te abraza Si, jala, 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 huestama, huestama, huestama Yala chico mar, chico mar, solo si Oh, precioso Espíritu Santo llena tu pueblo Llena los más, llena los más Hay poder, hay poder, hay poder en esta noche En los momentos de luchas de pruebas Yala, tía, pa, chico, chico, presencia Yala, yeco, chico, y Tú que te has alejado de Dios Dile, ayúdame a acercarme a ti Espíritu Santo Espíritu de Dios Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantarán Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Vamos cantando Vamos cantando Esta calle Ah, y su gloria tailored Korole Ally, su gloria sobre mí Sonar tus heridas Y levantar tu alcalde Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Es la presencia del Espíritu Santo Es el fuego del Espíritu Santo Está en este lugar Solo siéntelo, siéntelo, siéntelo Él te está llenando, te está liberando en esta noche Él está aquí Involado en el calvario Él mostró su amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Encima me llevo En un momento importante En un instante En un instante En un instante Fui decísimo Fui por él Por mi amado Mi amado Padre Él quería me salvar Vamos diciendo Sangre que me da la... Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redigue Preciosa sangre La sangre de Jesús Una vez más Una vez más diciendo Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Dime Preciosa sangre La sangre de Jesús Así es mi hermano Él derramó Su sangre preciosa Sobre nosotros Aleluya Despreciado y desechado El varón de dolor El sopló nuestras violencias Y fue lindo Por nuestra rebelión Más angustiado y afligido Un grado Hasta la muerte Que abrió su boca Desde su trono Hasta el pesebre Él me cedió al calvario Y me dio al calvario Sangre que me da la paz Sangre que me da purificación Sangre que me redive Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me pude perificar Sangre que me alivie Preciosa sangre La sangre de Jesús Gracias Padre por derramar tu sangre preciosa Por nosotros papá Gracias Gracias mi amado Rey Te lavo con todo mi corazón en esta noche Gracias El amor Te lavo con todo mi corazón en esta noche Papá Que no está aquí, no está aquí, no está aquí Dile gracias por tu familia Por todo lo bueno que has sido contigo Reconozcamos que sin él no la somos Y rabo ya la mamá Rabo ya la mamá Rabo ya la mamá Rabo ya la mamá Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Gracias Muchas gracias papá Te la amo Señor Te la amo Señor Te la amo Señor Te la amo mi Jesús Te la amo a mi Dios Hacia esa madurrina Fuerte, fuerte los aplausos Al Espíritu Santo en esta noche Hermanos y hermanas Para nuestra Madre Virgen María Fuerte, fuerte los aplausos hermanos Que van a sentir la presencia y el fuego del Espíritu Santo Dios hermanos, que van a gozar en esta noche El Espíritu Santo pues Que van a orar, hermanos Dejúm paloma, sac, sac Dejúm paloma, hermanos Cada situación, cada proceso Muchas veces Fuerte los aplausos al Espíritu Santo Hermanos y hermanas Van a agradecer este espacio Esta invitación A esta comunidad María Auxiliadora Que van a seguir adelante En la obra de nuestro Señor Jesucristo A todos los invitados Pues Dios que ya no bendecir A la comunidad Emanuel La comunidad San Francisco Dios que ya no bendecir Pues Dios que ya no bendecir Grandemente Aleluya Gloria Gloria sea al Señor ¿Cuántos están bendecidos en esta hora de la noche? ¿Cuántos sintieron la presencia de Jesús? Ofrenda de palma, queridos hermanos Porque un cristiano Así tiene que gozar, queridos hermanos Tratar Abrir el corazón Para que el Espíritu Mora para tener esa paz Para tener esa dicha Y la prosperidad El que está En comunión con nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios, queridos hermanos También Agradecemos Al director De este Establecimiento Por el apoyo Que ha brindado A nuestra comunidad Para ocupar este espacio Por eso, queridos hermanos Querido pueblo Les pido una ofrenda de palma Al director De este establecimiento Es una bendición Queridos hermanos Contar con el apoyo De los docentes Queridos hermanos Así es que vamos a continuar Con nuestro programa Voy a invitar A nuestra hermana Benita Corochón Para que venga A orar Sobre el siervo Para compartir La bendita palabra En esta hora De la noche Invitamos también Al siervo de Dios Nuestro hermano Edgar, verdad De Momostenango A acercarse Y así vamos a orar Por él Para que No sea la voluntad De él Para que sea El espíritu También sea El administrador Para este gran mensaje Que hoy vamos A recibir Gloria a Dios Gloria a Dios Hermanos Que en vive A su nombre Ofrenda de palma Al Señor Hermanos Aleluya Y por ver Señor Hermanos De la noche El pueblo De Dios En general Hermanos Delante La presencia Del Señor Hermanos pero 8 años de este aniversario hermanos por venir Señor hermanos sentir el pueblo de Dios van a orar por el siervo de Dios para que ser Señor siempre en día por ir a los hermanos amén hermanos y se van a invitar de pie hermanos altísima Dios Padre estás en la gloria Dios mío Señor mi Dios Señor nuestra preciosa ahora Padre vení y ahora el momento a copar la altura a poder la altura a poder y ahora el momento a Dios eterno a tu hombre para aguantar por ir a los siervos Padre que escoja palabras a nuestro pueblo Señor porque solamente delante a tu presencia Señor y ahora el momento nos da a Dios poder odiar a cajota o en paz delante a tu presencia por paz cuartales a los unidos Señor tan es poderoso Dios dar a las manos de Dios por ir a la cajota que escoja la palabra que escoja la puerta a la hora de la puerta a la hora de la puerta a nuestro corazón que escoja la alma Dios mío a la hora de la poder a la hora de la obra Dios sí, 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 sí oh poderoso Dios ayúdalo 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 siervos Señor santo, santo alabanza 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 ayúdalo ay Dios mío Dios todo poderoso sí, sí, sí Señor que el árbol santo que el árbol santo alabanza le faltaba una que el árbol santo escoja la vuelta a la hora de la muerte a mi y sin ser santo ayúdalo santo y sin ser santo adorada Santo y amor en un mundo ¡Qué maravilla es eso! ¡Abra la puerta de tu corazón! ¡A buscar la mujer! ¡A buscar la mujer! ¡Alabá para poder que tú! ¡A buscar la mujer! ¡Hebrado de mí! Curo sus heridas, la pulsó sus ojos y el reino imponió Esta misma historia Oh, bendito Dios de la gloria, te alabas y adoras Dios Vuelvo a repetirle Todavía hay ofensión En el mundo más Pagan por el mundo Sin Dios sin consuelo Sin Dios sin consuelo Sin Dios sin consuelo Y sin tu perdón Gloria a Dios hermano Gloria a Dios Aleluya ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gloria, Dios hermanos quien vive x duro Heincoach los misterios de alabanza que estamos, gloria a Dios, hermanos que todos los hermanos que todos los hermanos muchas veces que estamos con las hermanas que todos los hermanos para que todos los hermanos alejú velatarios que todos los hermanos también hermanos 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 en la germanica, hermanos dos cojones, seis regalos van a rifar, hermanos a cinco nombres, hermanos y siempre, hermanos, van a agradecer a la hermana Gloria a Dios Amén ¿Ya están dormidos? ¿Todavía no? Muy bien, un grito de júbilo Solo el ministerio tiene una voz, pero ¿Qué tiene los pulmones todavía? Bien, ¿verdad? Ahora el pueblo, un grito de júbilo Ahí está Y las señoritas un grito de júbilo Y los jóvenes Y el pueblo de Dios Aleluya Queridos hermanos, ciertamente como decía nuestra hermana nosotros pues llevamos ocho años en la iniciación de nuestra comunidad y todavía no contamos con nuestra casa de oración Ya vamos casi, todavía no está terminado pero ya vamos avanzando Por eso, queridos hermanos hoy pues tocamos a través de nuestro Señor Jesucristo vamos a tocarle su corazón vamos a tocarle su pensamiento y también vamos a tocarle su billetera Amén ¿Quieren colaborar, queridos hermanos? Gloria a Dios Queridos hermanos Queridos hermanos el propósito también de esta ofrenda muy especial es porque queridos hermanos necesitamos terminar nuestra casa de oración necesitamos que usted nos apoye con una ofrenda muy especial para poder continuar con nuestro proyecto queridos hermanos esperemos esperemos que el otro año ya contemos ya con nuestra casa de oración así es de que todos estamos invitados invitamos ahorita vamos a dar el tiempo al hermano Alberto para que venga a cantar el canto de viene ya la palabra de Dios con este canto queridos hermanos ustedes se pueden acercar tenemos nuestra canasta de este lado puede depositar su ofrenda por favor queridos hermanos necesitamos la presencia del hermano Alberto y todos estamos invitados a ofrendar queridos hermanos por una buena causa para preparar la casa de oración que va a ser para el pueblo y para todos nosotros el que desea también recomendarnos en la mano de Dios a través de su oración también también a los que nos visualizan a través de producciones García también la invitación para cada uno de ustedes queridos y amados hermanos también les robamos también su aporte su apoyo para poder continuar con nuestro proyecto amigos también y vecinos que desea colaborar aquí estamos queridos hermanos y la invitación para cada uno de ustedes sea el hermano empieza con los cantos y ustedes se pueden acercar a depositar su ofrenda aleluya gloria a Dios donde están los hermanos los que dicen amén los que dicen gloria a Dios gloria al Señor gloria al Señor y todos de pie en esta noche y vamos a cantar y glorificar al Señor con este canto con este canto que dice donde están esa gente que han venido a alabar al Señor levante las manos la presencia del Señor levante tus manos y de pie por favor y vamos a cantar a esta hora de la noche con este canto que dice esta es la gente que alaban al Señor amén amén Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe Esta es la gente que tiene fe, que tiene gozo, que alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo, moviéndose la mano abajo La mano arriba, la mano abajo, moviéndose la mano abajo Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe La mano arriba, la mano arriba, moviéndose la mano abajo Son los Dios hacia el hombre feliz Son los Dios hacia el hombre feliz Son los Dios La vida pasa, todo se acaba Son los Dios hacia el hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Son los Dios hacia el hombre feliz Son los Dios Son los Dios hacia el hombre feliz 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 Vamos todos, todos, títulos, 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 La mano arriba, la mano abajo, moviéndose el ángel abajo Una voltecita para el señor y esta noche Una voltecita Vamos a ver las mujeres Las mujeres Una voltecita, vamos a ver Allí vamos, un poquito más Una voltecita, mujeres Muy bien, ahora solo varones Una voltecita, los varones Levanten las manos todos Levanten las manos todos Así se alaba Dios Levanten, qué bonito, qué bonito Levanten las manos todos Así se alaba Dios Y dando una voltecita Otra voltecita para el señor Y dando una vuelvecita Y dando una vuelvecita A ti se alaba Dios Moviendo las manos ¡Vamos, vamos, vamos! Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva El espíritu de Dios Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Espíritu de Dios Y vamos todos bailando Y vamos todos bailando Así se la bailó Y vamos todos bailando ¡Vamos a ver! ¡Cómo bailan ustedes! Y vamos todos bailando Y vamos todos bailando Y vamos todos bailando Así se la bailó Así Así se la bailó Así 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 se la bailó Y vamos subiendo son ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva El Espíritu de Dios Moviendo las manos todos, todos, todos ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Más! Espíritu de Dios Y dando una vuertecita Así se alaba Dios Y dando una vuertecita Y dando una vuertecita Y dando una vuertecita Aquí se alaba Dios Aquí se acabó los alabanzas ¡Qué bonito! ¿Cuántos hermanos se gozan en esta noche? Con las manos en alto ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonito! ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La dulce presencia de Dios está en este lugar La dulce presencia de Dios está en este lugar ¿Cuántos lo creen? ¿Qué se oye? ¿Cuántos lo creen? ¡Qué bonito! ¡Gózate! ¡Gózate esta noche! Como que si fuera El último día De tu vida y este mundo Se mueve Se mueva Se mueva Se mueva Con poder Se mueva Se mueva Se mueva Con poder Se mueva Se mueva Se mueva ¡Qué bonito! ¡Gózate! ¡Gózate a Dios! ¡Adelante pueblo! ¡Adelante pueblo! La presencia de Dios ¡Gózate! 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 Gracias por ver el video. Amén. 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 esta noche a su nombre y a su pueblo que levanten la mano los que no frenaron así hay mucho bien, yo vi que algunos no pagaron pasaje, vamos a pasar el ayudante a recoger todos los que no pagaron, verdad bien queridos hermanos pues vamos a ya después de la prédica pues vaya el hermano va a orar por la ofrenda lo que ahorita pues se recaudó como decían nuestros paisanos todavía hay pichol, verdad hay que va a haber una segunda recaudación así de que los que no pudieron no se van a salvar, verdad porque tienen que ofrendar queridos hermanos, nos ponemos de pie, pónganse de pie por favor como soldados de Cristo ya se cansaron no el espíritu ha fortalecido esas piernas y esas manos también esos brazos bueno vamos a levantar nuestras manos las dos manos por favor no vamos a empezar si no han levantado si no han levantado su mano todos tu palabra una vez más tu palabra fuerte 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 confío en ti señor tu palabra es eterna en ella esperaré ofrenda de palma la palabra aleluya gloria a Dios tiempo para usted mi hermano 40 minutos alabado sea jesucristo alabado sea jesucristo a ver levante sus manos conmigo digan gloria a Dios porque no regalen fuertes aplausos al espíritu santo en esta noche hermanos es una bendición estar acá en esta bella comunidad les traigo saludos hermanos a nombre de mis coordinadores que es el hermano Benito Abelino Torres también a nombre de mi párroco Eladio Ishmael Ajanel también agradezco por la autorización del párroco de acá de esta parroquia le agradecemos también por el buen visto de él y con el permiso del párroco de acá y estamos acá con todo nuestro corazón hermanos así que en esta noche es una bendición para la comunidad del local cuantos años están cumpliendo pero nos escucha hermanos a ver si si nos dieron cena o no nos dieron cena todos vamos a ver cuantos años solo en este lado cuantos años y en este lado cuantos años vaya les ganaron hermanos no porque aquí hay más verdad demos fuertes aplausos a nuestro Dios todopoderoso en esta noche hermanos quiero bendecir la vida de los coordinadores de esta comunidad hermanos a cada uno por nombre los servidores directivos los diferentes ministerios que trabajan dentro de esta amada iglesia que el Señor me los bendiga cada uno por nombre hermanos también al ministerio de alabanza vida nueva verdad o no así es vida nueva este no es un nombre cualquier hermanos saben ustedes que significa esa palabra vida nueva saben verdad que tremendo hermanos en esta noche hermanos vamos a predicar un momento la palabra de Dios a ver cuanto traen biblias levante sus biblias conmigo en esta noche yo quiero ver me ha gustado preguntar las biblias donde he ido en todos los lugares hermanos solo en este lado yo quiero ver solo en este vamos a cuantas biblias no 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 saquen sus biblias por favor los verdaderos católicos renovados quiero ver biblias son pocos y en este lado vamos a ver ay 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 que está pasando hermanos decía el hermano desde un principio que nuestra arma espiritual cual es es la palabra de dios músicos donde están sus biblias solo uno dos hermanos hermanos es importante traer la biblia nosotros como siervos de dios coordinadores servidores que predicamos la palabra siempre motivamos siempre pedimos la biblia así y eso no es así hermano es importante joven señorita hermano hermana músicos deben comprar sus biblias no les vengo a regañar no yo les animo en el nombre de jesús nosotros los católicos renovados en qué forma se nota que un cristiano ya es renovado hermano hermana es a través de la palabra de dios espero que no se van a enojar conmigo y si se enojan pues yo solo un rato voy a estar con ustedes aquí yo me voy a ir hermanos regalen fuertes aplausos a nuestro dios todopoderoso hermanos en esta noche queremos ver un momento vamos a meditar un momento la palabra de dios con ustedes nos dieron un bonito tiempo y lo vamos a aprovechar vamos a ver nuestra lectura hermanos en la carta de san pablo a los romanos capítulo 12 y versículo 9 póngase de pie por favor y si encontraron por ahí por favor levante sus manos y digan gloria a dios ya encontraron hermanos hermanas quiero hablar sobre un tema muy bonito que en estos ocho años de aniversario la vida de esta comunidad pero hoy en tiempo mire que nuestra iglesia católica muchas veces hermanos la renovación carismática católica se escucha bonito esa palabra dice renovación carismática católica pero si nos hacemos la pregunta qué quiere decir esa palabra renovación muchos no lo sabemos al importante que yo estoy dentro de la iglesia lo importante que mi nombre dice es renovación no es importante saber qué significa esa palabra a ver cuántos puede decir gloria a Dios vaya vamos a lecturar siempre en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén 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 sinceramente unos a otros aborrezcan lo malo y apeguense a lo bueno amén como hermanos los unos a los otros dándose preferencia y respetándose mutuamente esfuerzase no sea perezoso y sirven al Señor con corazón ferviente vivan alegres por la esperanza que tienen soporte con valor los sufrimientos no de que nunca de orar háganse en suyas las necesidades del pueblo santo reciban bien a quienes los visitan bendigan a quienes los persiguen bendígalos y no los maldigan alégrase con los que están alegres y lloren con los que lloran viven en armonía unos con otros y no sean orgullosos sino póngase al nivel de los humildes no presumen de sabios no paguen a nadie mal por mal procuren hacer lo bueno delante de todos hasta donde depende de ustedes hagan cuando pueden por vivir en paz con todos queridos hermanos no tomen en venganza en ustedes mismo sino dejen que Dios sean quien castigue porque la escritura dice a mí me corresponde hacer justicia yo pagaré dice el Señor y también si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale de beber así harás que le arde la cara de vergüenza no te dejes vencer por el mal al contrario vence con el bien el mal palabra de Dios palabra de Dios vaya siéntese por favor en esta noche hermanos por favor siéntese un momento no platiquen y que los niños por favor siéntese no jueguen todavía quiero hablar sobre un tema muy lindo en esta noche hermano les traigo este tema he titulado dice vence con el bien el mal como dice no, 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 no no se escucha hermano hay una buena multitud como dice hermano no, no, no verdad que no ponen atención hermano el nombre de nuestra tema hermano que he titulado dice vence con el bien el mal nosotros como cristianos católicos renovados en que forma se nota al cristiano que de veramente es renovado delante de los ojos de nuestro Dios en que maneras es a través de que hay un cambio de vida por eso hermano el nombre de nuestra tema vence con el bien el mal en que forma yo debo vencer el mal en que maneras es a través de hacer el bien cuantos pueden regalar fuertes aplausos a nuestro Dios todopoderoso el que ama a Dios verdaderamente hermano en que forma se le nota al cristiano en que forma se le nota el hombre a la mujer es amar al uno y al otro pero cuando el cristiano cuando el hombre la mujer no se aman no se quieren se le nota o no se le nota dicen ustedes se le nota hermanos saben por qué les digo esto hermanos porque hoy en tiempo muchas veces nosotros decimos que yo ya soy renovado que yo soy un hombre que Dios me ha cambiado que Dios ya me ha transformado a través de la palabra pero que se te note pues que de veramente sos un renovado en Cristo Jesús vale la pena ocho años de vida de esta comunidad hermanos pero se debe mirar un cambio la palabra de Dios dice de que nosotros hermanos se debe mirar que cuando hay un cambio en el cristiano es a través de su testimonio pero cuando un cristiano que no es verdaderamente renovado en Cristo Jesús ay 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 prepárense espero que no se van a enojar conmigo en que forma se le note el hombre la mujer es a través de los pecados es a través de el hombre es envidioso es orgulloso es igual que la mujer es que cuando un verdaderamente cristiano en Cristo Jesús hermanos ya no debe andar en los caminos malos cuantos puede decir amén hermano hermana que se te note que ya sos un cristiano verdaderamente escuché hace un momento de un principio que están nuestros hermanos de la acción católica ahora me pregunta la renovación vino a nuestra iglesia a separarse de la acción o es dentro de la iglesia a ver como dice es estar dentro de la iglesia pero hoy en tiempo oiga esto la iglesia hermanos hay hay un problema que está adentro de nuestra iglesia hoy en tiempo que nosotros de la renovación nos estamos apartando de nuestra iglesia católica ah es que yo ya soy de la renovación ah es que yo soy del acro Dios no quiere eso para nosotros Dios quiere la unidad pero hay muchos renovados hoy en tiempo hermanos se están apartando de nuestra iglesia católica y tengas cuidado porque si tú te apartas decía el hermano hace un hace un momento nosotros hermanos somos católicos somos movimiento de la renovación carismática católica pero hay muchos hoy en tiempo que los hermanos son son la acción que nosotros somos de la renovación ahora la pregunta donde se le nota cuando hay un cambio cuando de veramente sos un renovado es que tú debes enseñar tu testimonio cuantos puede decir gloria a Dios por por eso dice San Pablo amas en sinceramente unos a otros desde un principio les dije hermano hermana un cristiano renovado se le nota hermanos pero hay muchos ahora dice que son cristianos dice que son predicadores solistas cantantes músicos pero ni se aman ya así eso no es así es hermano dice que son oradores pero ni ama su vecino ni ama a su propio papá mamaya en la casa y dice que yo soy un católico renovado no sos renovado papá mamá un católico renovado oiga esto como dice la palabra como dice San Pablo a los romanos amas en sinceramente unos a otros esta palabra es para ustedes músicos esta palabra es para ustedes predicadores solistas cantantes miembro en general debemos amarnos debemos querernos como dice la palabra que se te nota que sos un cristiano renovado en que forma es amar a tu papá es amar a tu mamá San Pablo no él dice odialo critícalo así dice no no dice amalo unos a los otros una pregunta nosotros hermanos como predicadores como siervos como ministro de Dios en que formas o en donde esta palabra dice que debemos amarnos pero en que en que formas en que maneras como un predicador primero es con tu familia allí es hermano muchas veces somos buenos para predicar somos buenos para cantar ejecutar un instrumento pero a veces tenemos problemas con nuestra esposa hermano hermana en esta noche los ocho años de aniversario vale la pena que esta comunidad maría auxiliadora recuerda lo también oiga esto que nuestra madrecita linda ella es una mujer de ejemplar para nosotros los católicos el nombre de ustedes mismo lo dice lo menciona pero los ocho años oiga esto comunidad local los ocho años debe haber un cambio los ocho años hermanos se debe ver un cambio se debe ver un testimonio diferente los ocho años atrás si retrocemos para atrás yo no sé cómo vives tal vez sos un hombre estás perdido en el vicio en el vicio del alcohol en el vicio de las marihuanas sos un hombre mujeriego igual que la mujer la mujer es una mujer chismosa envidiosa le gusta criticar le gusta el chisme era hace ocho años pero ahora estos años que ha venido ya tiene que ver un cambio en el hombre de jesús hace ocho años no se aman hace ocho años se pelean hace ocho años quizás te ha gustado hacerle daño a un tu prójimo hace ocho años quizás te ha gustado herir el corazón de tu amigo de tu amiga pero eso ya se había quedado atrás ahora como dice la palabra vence con el bien el mal levanta sus manos lo que quieren vencer el mal en esta noche vamos a ver cuántos quieren vencer el mal hervamos nos hermanas oiga esto san pablo dice aborrezcan lo malo y apeganse a lo bueno en que forma se le nota en que forma hermanos se mira al hombre a la mujer para aborrecer lo malo es a través de hacer lo bueno para aborrecer hermano el mal es aquel que se aleja de los pecados es aquel que se aleja en las cosas del mundo pero será que estás aborreciendo hermano hermana a veces cuando tú escuchas hay parandas por allá y estás allá será que lo estás aborreciendo la señorita no respeta a su papá a su mamá será que lo está aborreciendo el mal en que forma para aborrecer lo malo dice san pablo en que forma en que manera debo yo aborrecer el pecado del mundo las cosas que el mundo nos ofrece hermano es alejarse de las cosas malas tu tu joven tu señorita tal vez has venido en esta noche pero esta palabra es para usted también hermano hermana padres padres de familia para que yo debo aborrecer el mal es que yo debo respetar a mi mamá yo debo respetar a mi papá yo debo amar a mi vecino pero muchas veces hermanos estamos en la iglesia no lo hacemos esto por esto san pablo dice que se debe aborrecer lo malo y se apeguen a lo bueno vamos a ver cuantos se quieren apegar a lo bueno cuantos quieren ser buenos yo si yo quiero ser bueno hermano vamos a no todos mil unos nada más saben ustedes quien es el mero bueno lo saben quien es Dios el si te ama el si te quiere el no te critica el no te odia pero nosotros preguntas a ti mismo hagas esa pregunta eres bueno o eres malo tremendo hermanos somos buenos o somos malos músicos que dicen ustedes para para que nosotros hermanos debemos acercarnos más con Dios es hacerlo bueno para hacerlo bueno hermanos es amándose nosotros unos a otros en qué forma se me nota ya le dije desde un principio es amarnos primero debo amar a mi esposa amar a mis hijos a mis hijos a mis hijas amar a mi papá a mi mamá amar a mis abuelos abuelas amar a mis tíos tías y después tengo que amar a mi vecino vale la pena oiga esto cristiano vale la pena hermano hermana tú vienes a la iglesia tú vienes a una acción de gracias te pones de rodillas y le dices a Dios te amo Dios te quiero Dios pero que se te nota que tú amas a tu esposa que se te nota que tú amas a tu a tu esposo pero muchas veces nosotros somos buenos decimos te amo te quiero pero oiga esto la palabra de Dios dice hermanos cuando nosotros le decimos eso a Dios y si no nos amamos sabes que es lo que te dice Dios sos un mentiroso hermano yo no quiero que Dios a mi me dice eso o quieren ustedes verdad que no que se nota pues hermanos hacer el bien se se debe de notar en el hombre en la mujer que se distingue pues porque muchas veces nosotros hermanos estamos en iglesia hoy en tiempo hace poco yo prediqué allá en momostenango en la comunidad y les dije también y les dije esta palabra hoy en tiempo estamos en iglesia pero el que está en iglesia ese es el buen pero no buen cristiano saben por qué a veces nosotros estamos ingleses yo soy renovado pero mire hermanos bueno pero para hablar mal de su prójimo bueno para hablar mal de su vecino porque hermanos hoy en tiempo y ya no hay crecimiento en la iglesia porque hoy en tiempo se ha estancado ya no hay quieren no hay ya no hay alguien quiere acercarse a los pies de Jesús saben por qué porque ya no hay testimonio lugar que nosotros lugar que la comunidad crezca se viene para abajo es que tal hermano no me quiere es que tal hermana así me hace mejor yo me voy hay otra comunidad por allá cuando escuchan y el hermano diego ya no está sabe y dónde se fue el hermano ya está en esa comunidad hay un problema hoy en tiempo hermanos ya no se quiere convertir la gente debemos procurar hermanos de la comunidad local procuren hacerlo bueno si ustedes hermanos hacen lo bueno esta comunidad se va a crecer en el nombre de jesús en qué formas en qué maneras y se a través del testimonio de ustedes pero cuando una comunidad no crece no crece no crece hay 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 un peligro por favor servidores predicadores coordinadores hay un trabajo fuerte para nosotros músicos saben porque también hoy en tiempo nuestra iglesia es muy criticado saben porque nuestra iglesia católica hermanos hoy en tiempo es burlado porque muchas veces también nosotros mezclamos las cosas del mundo en las cosas de Dios perdonen esto pero yo les les tengo que decir esto hermanos somos amigo de Dios o somos enemigo de Dios oiga esto hermano si tú sos amigo del mundo ay 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 quiere decir sos enemigo cuantos quieren ser amigo de Dios no todos verdad hermano hermana para hacer el bien yo debo amar yo debo ser bien las cosas es alejarme de las cosas del mundo de los pecados tengas cuidado con la fornicación tengas cuidado con el adulterio porque hoy en tiempo hay un problema hermanos en nuestra iglesia católica por eso dice san pablo apegase a lo bueno y amanse como hermanos los unos a otros dándose preferencia y respetándose mutuamente esfuérzase y no sean perezosos que tremendo san pablo dice esta palabra hermanos verdad que hay perezosos dentro de la iglesia o no hay dicen ustedes hay hermanos los perezosos esos son cristianos aburridos los perezosos son los que no quieren venir a trabajar en la iglesia los perezosos dice san pablo es aquel cristiano a veces dicen los coordinadores hermanos necesitamos 10 hermanos para tal día y vamos a trabajar en la parroquia será que van los 10 no somos perezudos hay ganas de que fuera loco yo voy a trabajar allá pero oiga esto hermanos recuerda que no es en el trabajo del coordinador ni de los directivos si te eligieron si te llamaron por tu nombre es porque dios así quiere en tu vida hay hermanos que de veramente que son perezudos hermanos no quieren nada nada hermanos tenemos ayuno para tal día será que así hermanos se se mira cuando hay ayuno apenas llegan los tres cuatro cinco pelones pero cuando hay aniversario ay dios ahí si no hermanos procuremos hermanos para vencer el mal que tengo que hacer es buscar la presencia de dios procuremos hermanos no seamos perezudos en las cosas de dios señoritas por favor levántase trabajan a través del testimonio de usted está bien también los jóvenes van a venir a la iglesia pero cuando una señorita no se cambia se viste mal habla mal le gusta hablar malas palabras joven señorita y que lo que van a decir lo lo malo que no te van a mencionar que lo que van a decir a mir aquel de la renovación dice que aquel es de tal comunidad tengas cuidado por eso hermano un cristiano renovado es aquel que hace la voluntad de dios pero cuando un cristiano no hace la voluntad de dios ya les dije hace un momento hay un peligro para nuestra iglesia a ver cuantos quieren que nuestra comunidad crezcan día tras día hermanos vamos a ver cuantas comunidades hay aquí invitadas levante sus manos her no no Gracias.